Fuerte de aplauso para presentar a la señorita Barbie Silenzi, al señor Al Polaco. Primero nos hicieron una nota, donde bueno, estábamos un poquito decepcionados por lo que nos dijo el jurado. Bastante. Hay muchos de acá amigos, amigotes, amiguitos. Metete a Mario Berón, ponete pelota y no sé qué más, eh. O capaz que tenés que ser productor del programa. Sí, bastante, pero porque capaz que no entendimos nosotros la consigna de lo que teníamos que hacer. Entonces dijeron, bueno, lo que más les gusta hacer, entonces quisimos, bueno, vamos a cantar unos temas. Sí, fue un poquito choreo, pero bueno, toqué el piano, canté vivo. En este caso a mí la elección no me gustó. Me parece también que si son una pareja de famosos que están concursando, tienen que tener un lucimiento parecido. Obviamente el polaco es mucho más figura porque tiene más años en el medio, pero que Barbie no sea siempre un relleno. Todavía estoy esperando que vuelva esa Barbie que yo recuerdo en la pista. Dije, otra vez parece lo del piano. Siento que Barbie está deslucida. Siento que está ahí porque tiene que estar. O sea, o está acá o puede quedarse en el camarín tomando mate. Como en el duelo, que él tocaba el piano y la otra daba vueltas alrededor. Creo que hay algo de Barbie que no siento que sea su culpa, que está como apagado, porque está en un lugar que no se merece ella. Ni como tu mujer, ni como figura que viene acá con vos. Ella no es la bailarina del polaco. Barbie ya tiene un nombre y tiene una carrera y merece ese lugar en las coreos. Estar como un florero girando arriba de un piano, Barbie Silenzi, no se lo merece. Ahora, esto me sigue pasando lo mismo. La veo como a Barbie frustradita y bailando preciosa que es. Me pasa que no lo vi. No lo vi. No me gustó el tema que eligieron. No tenía la energía para que se pudieran lucir los dos. Decidimos esos temas porque nos parecían los mejores para él. En este caso, entonces, la jefa de coach los perjudicó. Tres. Pero ahí tiene que ver con eso, con que ellos tampoco hicieron un fuego de los temas. Hubiésemos hecho el tema que en realidad habíamos elegido. Por favor, que está acá Jennifer López. Nada, Julieta Nercalvo. Y lo que canten acá en vivo, no me ames. ¿Puede ser? No me ames, por ahí soy perdido. Porque cambia el mundo, porque es el destino. Fuerte el aplauso para ellos. Dos dioses. Tremendo. Para Barbie también. En la próxima tiene que ser figura Barbie Silenzi. Tengo que decir yo, Barbie Silenzi. Y baila arriba del piano el polaco. Pero muy buenas tardes a todos. ¿Cómo andan en casa? Hola chicas, ¿cómo andan? Qué lindos con los brillos. Soy mucho brillo. Yo estoy muy secretaria. Pero me encanta cómo te queda eso. Ay, gracias. Divina. Vienes acá el brillo. Sí, claro, le puse brillito acá. Bueno, ¿cómo andan? Un bolonqui. Tenemos una nota del polaco, va, del polaco en realidad, de Barbie, haciéndole una escena de celos por Julieta Nair Calvo. Pero yo, me la mandó Jesús, yo la miraba y decía, pero... ¿Esto es real? No, ya se separaron, pensé. O sea, no pudieron dormir juntos. No hay manera que estos dos seres humanos vayan a la misma casa. Estaba re enojada ella, re... Pero, ¿sabés por qué fue eso también? Porque, no sé si el polaco, pero Barbie se entera de que iba a pasar esto con Julieta Nair Calvo antes de salir. Es decir, no era que lo sabía previamente. Entonces, se armó una discusión bastante fuerte en el camarín. ¿Pero qué tiene que aprobar Barbie todas las salidas del polaco en la academia? Bueno, pero ella quería saberlo. Se entera justo que él iba a hacer un número después de bailar con Julieta Nair Calvo. Si han ensayado la pregunta, si está él, ¿había ensayado con Julieta esto que iban a hacer después? Él se entera antes de la pasada general. Antes de la pasada general se entera que va a hacer esto. Y ahí se armó el quilombo con Barbie. Chicos, los dos no saben sino la letra y toda la canción. Sí, esto se pasa, se ensaya. Se hizo antes de la pasada. Sí, bueno. Se hizo una pasada, pero él se enteró ahí que lo iba a hacer. Y bueno, se armó la discusión. ¿Pero vos decís que se lo ocultó a Barbie? ¿Con qué motivo? No, bueno, él dice que él también se enteró ahí. Está bien, y debe ser así. Le deben haber dado estudiar la letra ahí unos minutos antes. Igual me parece que a Barbie se le juntaron un montón de cosas, ¿no? Se le juntó que no está muy protagonista. Está pintada más bien. No, bueno, pero quizás Barbie pretendía que él diga, no, yo la verdad no tengo ganas de hacer esto con Julieta. Está de soñadora. Chicos, ¿pero por qué no puede hacer, no cantar una canción con Julieta que estaba lookeada como J.Lo? Él estaba como Marc Anthony. ¿Por qué? ¿Te gustó lo que hicieron? No importa, va más allá si me gustó o no me gustó. Va más allá de qué explicaciones hay que dar en un show donde están contratados y si tienen que cantar juntos hay que decirle a la novia. Bueno, pero si ellos dos habían querido hacer de J.Lo y Marc Anthony y no los dejaron, y después a él lo ponen haciendo loco con otra. Bueno, pero Julieta Lael Calvo canta y Barbie Silenzi no sé si canta. Bueno, por favor. Bueno, pero también parte del show es que canten, ¿no? Sí, con que está todo tuneado. Porque si no, como no bailo, no bailo. Claro, pero todo tuneado, chicos, qué gracia tiene cantar el grabado. Pero sí es imitación. Que canten esas malísimas que hagan la imitación en vivo. A mí, para mí, me hubiera gustado escucharlos en vivo. Le sacan muchísimo a este ritmo que esté grabado. Primero, hacen mal el lip sing, el playback. La mayoría lo hacen mal. No sé si estaban leyendo la letra cuando la grabaron, no se la terminan de aprender. Y qué sé yo, está muy tuneado, se nota, no sabés realmente si cantan ellos. Esta se la van a Barbie, a ellas no le dejan hacer el J-Lo, y después el polaco cortea, termina haciendo cartazes de J-Lo con otra. Entonces Barbie se tiene que enojar con la producción y no se tiene que enojar con el polaco, porque el polaco no decide quién hace qué cada cosa. Para mí Barbie se puso celosa, chica. Sí, claro que se puso celosa. Primero, porque ella está con estas cosas como que te van poniendo insegura de a poquito. Totalmente. Que de golpe, en frente a tu marido, elijan que vos no, vos no vas a cantar porque no sabés, él va a cantar. Vos no vas a ser de J-Lo, pero lo va a hacer otra actriz que es recul y es genial. Claro, tiene razón. Y ahora tu marido va a cantar con esa actriz, pero vos no. Y vos bailando alrededor, nada más. Y encima, lo ves, se puso celosa. Tiene razón. Era personal, digamos, estaba como achicada en lo profesional, pero bueno, es entendible. Vamos a ver, no, no, la escena que le hizo. Quiero ver eso. La agarramos, esas discusiones, tipo la de Cintia Fernández con Baclini de Asinozano, cuando empezaron, pi, 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 y el polaco no sabe mucho qué hacer. Estaba muy, muy enojada Barbie. Bueno, y acá Caro la banca a morir a Barbie, dice que sí. No, sí, la banca, ¿por qué? Y Majo dice, él hace lo que quiere, canta con quien quiere. No, pero digo, está todo bien, lo decidió la producción, es que lo decidió el polaco y te podés enojar con tu pareja. Lo sumo, yo entiendo perfectamente la inseguridad de Barbie que todo esto le puede generar y que le moleste y que la producción haya decidido que ella no podía hacer de J.Lo. Y que lo haga otra y encima con su pareja. Entiendo el malestar, pero no es para enojarse con el polaco o hacerle una escena al polaco. Bueno, quizá lo que esperaba esa del polaco es que dijera, bueno, no, entonces yo no lo hago. Claro. No, esperaba algo mucho menor, que él no hizo y se equivocó. ¿Qué era? Que es lo que la sacó, que se lo dice ahora en la nota. Que la dejé pagando. Que la dejó tirada. Que la dejó tirada y al costado y que se fue y que ella tuvo que pasar después como corriendo, ti, 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 como que se quedó solita. Vamos a recordar, si hay alguien del otro lado que no lo vio, todo esto pasó anoche y Barbie Silenzi se puso loca, mirá. Bueno, vos Barbie, que qué me agradecí, te has entendido lo que es la academia, qué sensación tenés. Estás con una cara por ahí un poquito seria. Te veo seria, Barbie, querés decir algo. Es que no me gustó el número del final, a mí. Por favor, que está acá Jennifer López, na, Julieta Nercalvo. Quiero que canten acá en vivo, no me ame, ¿puede ser? Fuerte el aplauso para esos dos dioses, tremendo, para Barbie también. En la próxima tiene que ser figura Barbie Silenzi, ¿eh? Tengo que decir yo, Barbie Silenzi y baila arriba del piano el polaco. Quedar a un costado y después tenés que volver sola, no me gustó. Perdón, mi amor, te amo, pero quedé pintada al óleo, vos cantando divino con otra tipa. Que está todo bien con Juli, dice hermosa. Pero quedé como ahí, siempre igual ahí tirada a un costado. Pero lo tengo que decir porque no... No, está bien, está bien. Pero van a cambiar eso, Dios. Tenemos que hacer otra cosa ahora. Te molestó por ahí quedar al costadito, pero bueno, está bien. No me di cuenta yo que había salido por el otro lado, pero bueno, se enojó. No está listo, estaba esperando. Bueno, van a cambiar para... Bueno, la pucha. Chicos, chicas. La verdad, pobre, esa imagen, sí, te da ganas de abrazarla. Sí, porque dice, yo ahí tirada un costado y vos y el otro cantando divino con una tipa. Hasta Marcelo se dio cuenta, por eso dijo, la próxima la tengo que presentar a Barbie Silenzi y viste que dijo como protagonista, como figura y el polaco bailando en el piano. No es igual discutir con un tipo con esa máscara que no entendés bien quién es. No, no. Es como cuando Matías salió, lloraba de emocionado, pintado de Michael Jack. Claro. No me acuerdo de qué era. Porque aparte... Sacate esa máscara y no era tan profundo. Tienes la pinta como, no sé, de garca. Es raro, ¿no? ¿No? No, y además hay algo que para mí que nos hace que, viste, que decís, ay, pobre Barbie, es que él no la rema, no es que dice, ay, aunque sea con la máscara. Claro, aunque sea así. Por lo menos decir, pará, vení, es verdad, perdoname, te juro que no te vi, si te hubiera visto, ay, me quiero morir, algo, ¿no? Claro, no me di cuenta, te pido mil disculpas. Es que para mí el polaco estaba tan en sí mismo, viste que estaba como incómodo el polaco igual. Sí, no, sí. Está como que no está disfrutando el certamen. Para mí es que ya sabía, así es como dice Caro, lo que estamos viendo, ya habían tenido una discusión, ya habían discutido porque a Barbie no le gustaba que cante. Yo creo que pretendía. Lo hizo con culpa, decís. Yo creo que pretendía. Ya estabas esperando el golón. Para mí estaba tan distraído con su conversación mental que ni siquiera tuvo el momento de poder reparar en su pareja y decir que no quede pagando. Estaba pensando si iba a salir bien la canción, porque de hecho, viste, que se ve que la ensayaron así nomás, va, digo, con poquito tiempo de antelación. Sí, no salió muy linda la canción. Bueno, no sé, pero digo... Bueno, chicos, de verdad también. Depende para quién. A mí me encantó. Es más, me gustó que la canten en vivo. Me encantó eso, escuchar gente cantar en vivo. Claro, gente cantar en vivo estuvo bueno. Improvisar, viste. Total. ¿Qué ibas a decir, Caro? Me olvidé. ¡Ah! Estabas así como venenosa. ¡Ay! Está, está, sí, está venenosa. Estaba venenito. No, que decíamos esto. No, que para mí Barbie pretendía que el polaco diga, no, che, no quiero hacer este número de J-Lo. Sí. Pero estaba bueno el número, Barbie. Claro. Me parece que sí. Es una atracción también. Sí, es un maldito. Pero me parece que ella pretendía eso. Sí, bueno. Si a ella no la dejaron. Bueno, entonces hubieran cambiado, la pareja tenía que haber cambiado. En vez de la ser Marcanton y quisieran uno que estuvieran los dos como... No, no, y además es una dupla. Y además la excusa que dieron los coach. Y queríamos hacer una canción conocida. ¿Quién conoce esa canción? Valió la pena. Sí, es conocida. No, no, no. No es reconocida. Perdón, pero no es de las más conocidas. No es de las más conocidas, pero es conocida. Fue una excusa para mí que irían poner al polaco. Después con alguien cantando de J-Lo y por eso les hicieron hacer esta canción. Pero podría haber cantado cualquier otra canción de Marcanton y conocidísima. El que canta él solo. Hay un montón de Marcanton y conocidísima. Pero esa canción te parece conocida. Pero podrían haber elegido otra. Digo, no fue una justificación para que... No, para mí el error de todo esto es que Barbie Silenzi sea su soñadora. Claro. Eso es lo que más ruido le hace. Porque si no ella, como participante, puede exigir a J-Lo igual que Julieta. Puede... A ella no le pusieron nada. Pero para ella la presentaron como protagonista. O sea, estaba en la foto Barbie Silenzi. Todos están en la foto. Siempre hacen la foto con su bailarín. Sí, están todos. Pero en la de los famosos, en la que es grupal de los famosos, estaba Barbie. Ahí va a ir. Es que no están. Fue mala la elección, me parece. Tendrían que haber elegido algo que los pondría a los dos. Está como figura, chicos, pero no está como figura. No, pero no digo en la foto con otra bailarina más. O sea, parte de las bailarinas de Marcanton. O sea, los bailarines. Eso es lo que le empieza a hacer ruido a Barbie, me parece que es. No puedo exigir nada. Encima, el polaco, se ve que él tampoco exige por ella, porque obedece. Me parece que no termina bien esto. No. No, porque... Es más, ya más a ver cómo terminaron la noche. No, porque el ego, más allá de los problemas que ellos ya traían, acá el ego me parece que va a empezar a jugar una cuestión que no nos va a llevar a un buen puerto. Ojalá me esté equivocando, pero parece que sí. Ahora estoy viendo la furia del polaco con... Che, ¿cuánta furia esta pareja con nosotros? ¿Nosotros se enojó el polaco? ¿Por qué? Porque lo mostramos enojado, porque lo mostramos que dejaba pagando a Barbie, porque dijo, claro, que cantó mal. No, no, no cantó mal. Una lista. No, que no se enoje, el polaco sí lo queremos. No, 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 está todo bien. Pérez, ahora vamos a ver por qué se enojó. Pero antes, miren, chicos, lo que tengo acá, ¿eh? Atención, ¿eh? Necesitas un analgésico y antifebril para tus hijos. Mejoral para niños, con paracetamol para bajar la fiebre y aliviar los dolores de tus hijos. En comprimidos masticables, de rico sabor frutal, mejoral para niños, tranquilidad para padres. Mirá. Fiebre, dolores, golpes. Cuídalos con Mejoral para niños. Mejoral para niños, tranquilidad para padres. Bueno, el polaco que nos mira, decían, le mandamos un beso, no tenemos nada en contra del polaco. No, lo queremos. Es más, lo queremos. Lo queremos un montón, lo revancamos. Lo revancamos. Y además es muy, es, me parece que el polaco esta vez está con menos paciencia, como todos, ¿no? Pero, viste, la primera vez todo el tema de los escándalos, de esto, lo otro, se la bancó, era el precio. Y ahora tiene más ganas de quilombos y de enojos y de le gustaría ir, laburar, volverse a su casa, ¿no? Está muy tenso. Y no ayudó mucho lo que dijo Pampita. Pampita le dio una evolución bastante... Bastante terrible. Terrible. Vamos a ver, primero ordenemos, porque primero está enojado con nosotros. Primero se enojó con el jurado y después se enojó con nosotros, mirá. ¿Te digo lo que yo pienso? Porque no me estás preguntando nada. ¿Te digo lo que yo pienso? Me voy bien, me voy bien porque estoy aprendiendo, me estoy organizando, estoy entendiendo lo que es la academia. Que no es un bailando por un sueño. Así que nada, entiendo la consigna, cómo son las cosas. Me encanta que Baris se meta más en el equipo, y además, estoy feliz. Me encanta que ya esté que me ayude y estemos juntos y, como siempre, un equipo. Y no me voy mal, me voy bien. Me voy bien. ¿Te vas bien? Me voy bien, papá. ¿Qué es verdad lo que dijiste hoy? Eso fue antes de la... Sí, y lo pusieron después de ustedes. No, no. Si no queda como que siempre me quejo y no me quejo un carajo. O sea, ustedes pusieron las cosas, pero bueno, son cosas de ustedes. Está todo bien ese juego que están haciendo. O sea, después que nos salvaron, pusieron lo que yo había dicho antes cuando estaba caliente. Ahora voy a tener que sacar, no te lo respondo más nada. Está todo bien, está todo perfecto, te decía. Si vos lo que digas ahora no van a poner, van a poner otras cosas. Así que, todo bien. Vamos, ponen todo para que yo quede mal. La nota que le hicimos al polaco, y esto que salga estaría bueno, aclaro, fue antes de la salvación. ¿Y qué le pusieron después? Como si fuera que yo estaba después caliente, encima de que me salvaron. ¿Yo qué tengo que hacer? No te tengo que contestar más nada. Si lo hacen, háganlo bien. ¿De producción? Porque yo no me gusta que queda mal, como a ninguno, como a vosotros, me gusta que queda mal. Te estoy diciendo, la nota que le hicimos... Hay niños que lo ven, hay personas que lo ven, hay un público que lo ve. Y está bien, te gusta que se me quedan mal, está todo violado. No, no, no. La nota que le hicimos a ustedes fue, cuando recién quedaron sentenciados, y no cuando fueron salvados. ¿Puedo hablar de lo de hoy? Ya está, ya hablamos de lo que tenemos que hablar. ¿No viste el programa? ¿Recién lo viste? Bueno, ponés. Estaba re enojado. Bueno, ordenemos un poco esto. Claro, él estaba re enojado porque lo sentenciaron. Dijo todo lo que dijo, después lo salvaron, y la nota quedó como que él estaba enojado después de salvarlo. Igual es lo mismo, estaba enojado de estar sentenciado. Estaba enojado de estar sentenciado también con un talento como Cucho, ¿no? Que los dos son súper talentosos y que estén los dos en esa circunstancia es lo que lo enojó al polaco. Sí, también había dicho, no tengo amigos. No, 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 lo que lo enoja ahora, estamos sacando las conclusiones de que él lo enoja con nosotros, porque la verdad es que pusimos todo lo que él dijo, ¿no? Su enojo y todo. Porque él tampoco que salió a agradecer al jurado que lo salvó. Teníamos la nota esa y queda como que él estaba enojado a pesar de que lo salvaron, como desagradecido quedaba. Bueno, pero escucha, él lo dijo, o sea, lo pensaba, que porque te salvan dejás de pensar todo lo que habías dicho. Claro, se supone que él dice que es un mal ejemplo, que si te salvan tenés que estar contento y que tampoco es un buen mensaje. La calentura la tuvo, es real, la calentura es real. Claro, todo es un buen mensaje, porque si sos buen perdedor tampoco te enojas que te nominen, y si sos buen compañero tampoco te alegrás y agradecés que el otro se vaya y vos te salvaste. O sea, polaco depende cómo lo mires también, porque es una cuestión por compañerismo. Y con más razón, después lo terminaron salvando encima. Estaba tan enojado y encima después lo salvaron. Sí. Está bien, pero estaba tan enojado. Sí, sí. Y aparte él dijo, no tengo amigos en el jurado, ahora tengo que ser amigo productor, como diciendo... Claro, estaba re enojado de verdad antes. Lo que él dice es que no estuvo bueno, como que quede como que a pesar de que lo salvaron, él seguía hablando mal. No, bueno, pero estaba bueno, fue antes, pero estaba caliente igual. Sí. Y qué, y entonces como te salvan, estás acomodado y de golpe pensás bien de todos, ¿no? Es raro también, ¿no? Claro, por eso. Y miren la cara de Barbie mientras hacían la cosa. Tremendo. Sí, lo mejor de la noche es eso. Polaco, no te enojes con nosotros. Ocupate de mimar mucho a Barbie, que necesita que la mime, que pida Jennifer Lopez para ella. ¡No, no te queremos, polaco! ¡No te quedás mal, por enojante! No, mirá Barbie, por favor. Hay un productor muy importante de adentro que me escribe y me dice que la energía que tenían ahí, lo que estamos viendo en la nota, ayer, era la misma energía que se sintió cuando hicieron las fotos, ¿se acuerdan que hicimos un móvil? Ah, sí. Que él dijo esto a la mamá, que estaba uno por un lado, que llegaron separados, que la plantó, la dejó. Sí, que estaban separados. Estaban, supuestamente estaban separados. O sea, tienen una energía como de separación. Real, esa misma energía tenían. También. Tienen 80.000 veces, lo dijimos desde, no sé, antes de que estuvieran en el certamen. Chicos, es así, son explosivos. Sí, igual Barbie se tendría que correr ahí de esa nota. Sí, ¿para qué está ahí? No, está ahí, con cara de traste a propósito. Que también, así como decimos una cosa del polaco, decimos otra, ¿no? Para el polaco es re difícil también. Sí, claro que es difícil. Porque por un lado quiere que su mujer trabaje y todo, y les viene bien. Y por otro lado, es muy difícil, porque si le dice la producción, no, y Jennifer López ella no la hace, ¿qué va a hacer el polaco? Y después quiere, el quilombo de su mujer, el quilombo. No, no haces más tanto, Líaz, es otra pareja. Otra cosa. Claro. Es otra. No, aparte yo le pediría, si fuera el polaco. Ninguna pareja es que le daban a él el famoso y listo. No tendría que haber hecho lo que hizo después de cantar. Pero escuchame, si vos estás con tu pareja en el certamen, yo si fuera, digamos, el polaco es como tiene más trayectoria que Barbie, yo hablaría con la producción y le digo, mirá, por favor, dennos una canción que nos iguale, que nos ponga en el mismo lugar a los dos, ¿no? Que siempre mi pareja quede como mi bailarina, mi bailarín. Pero por eso pidieron hacer de J.Lo. Bueno, pero la producción no te lo dice, y bueno, dame alguna otra canción, no de J.Lo, pero otra que por favor la pueda llevar un poco a Barbie. Entonces, la sentencia, ¿no uno inventa lo que querés hacer? Sí, claro. ¿Cuando vas al duelo? Bueno, pero ayer él dijo que no habían entendido. ¿Y qué inventó el polaco? Que ella bailaba, bailaba, dando vueltas, como una bailarina de pasión de sábado. Dijo que no habían entendido. Hay que ver decisión de quién fue eso. Dijo que no lo habían entendido. Bueno, pero él produjo su cuadro. Dijo que no lo habían entendido. Su performance. ¿Qué lo entendió? Dijo que no lo entendió. Que Barbie no tenía que hacer nada protagonizado. No, dijo que habían entendido. Protagonista, ¿no? Dijo que dejó de llorar, dejó de sufrir, dejó de sufrir, dejó de sufrir. Polaco, media fila. Sabemos que es difícil. Por ahí, Jennifer López no lo pudo meter, pero después te toca la sentencia y ponela como una reina, que haga de Rapunzel, que baje en una maca, ¿entendés? Vos equilibras un poco ahí. Claro. Porque cuando le tocó a él ponerla en algún lado, la puso a bailar ahí como... Sí, arriba el italiano. Y además, no sé si ustedes se fijaron en el detalle, cuando Jimena Barón le daba esta devolución al polaco diciéndole, escúchame, que no esté Barbie de florero, Barbie hace otra cosa, la cara de Barbie se le transfiguró como totalmente de acuerdo a lo que le estaba diciendo. Claro, como que ella realmente se siente así, Barbie. Es que se nota. Que realmente se le nota y quizás no se anima a expresarlo, a ponerlo en palabras, quizás por estar al lado de alguien tan lamentoso. Claro, ahora en la nota lo puso. Bueno, aparte es una sumatoria, porque una cosa es, bueno, una vez, por ahí la sentencia, la preparás rápido, bueno, ¿qué hacemos? Yo canto mis canciones. Vamos a lo concreto y fácil. Después de esa, de vuelta de florero. Sí, porque aparte no es un cantando. Ellos podrían estar parejos ahí. Claro, porque en la sentencia no bailaron. Claro. Y que ella se baila todo, es una re bailarina. Bueno, porque la excusa fue no entendimos y pensamos que teníamos que hacer lo que mejor sabíamos hacer y en mi caso es cantar. Eso es lo que dijo él. Y en el caso de, claro. Ella es bailar y bueno, bailó. Sí, pero bailó, pero fue raro. Pero bailó, pero no hizo una supercoreo, porque algunos cantaron y la bailarina la descoció bailando. Bueno, pero entonces es que es responsabilidad de quien de Barbie, que no la descoció. No, para mí la sentencia, yo que el polaco me ocuparía de darle un lugar más importante a Barbie, que es donde él puede elegir. Después, si la producción te pide, cantá con Julieta Neyricado. Pero también para Julieta es re antipático, que te digan, no, no va a cantar con vos. No, ¿cómo? Me parece que es complicado para los dos. Él podría haber dicho que no quería cantar con ella. Pero te atenta contra tu trabajo. Es como que mi marido se pone celoso. Entonces, cuando viene un buen invitado acá, yo no le puedo decir, hola, qué lindo, qué bombón. Porque mi marido está celoso. Es muy profesional, claro, eso. Sí, no sé, me parece profesional decir no canto porque no es mi novia. Bueno, no, pero me parece raro que justo ellos querían hacer eso y no los dejaron. Nada más, chicos. Bueno, te tranquilizas, Caro. ¡Ah! 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 ¡Ah!